A quienes de alguna manera no fueron contemplados para encabezar alguna candidatura, los están tentando para irse y renunciar del Partido Acción Nacional, así lo asegura el presidente estatal del Partido Acción Nacional, Juan Quiñones Ruiz. Con prácticamente todos los liderazgos notables del Estado, donde vemos la estrategia de determinados actores políticos para programar también la salida, o sea, la tentación de muchos panistas que en su momento estuvieron laborando en este comité directivo estatal o en otros espacios del partido, y que hoy los están tentando para que se retiren, gente que en un momento dado no fue seleccionada para encabezar algún proyecto, pero que debemos estar conscientes que es imposible seleccionar a todos. Aquí sí se practica la democracia, sencillamente teníamos 202 candidaturas para prácticamente 40, o sea, 202 precandidatos para 40 candidaturas, un promedio de 5, lógicamente 4 y no iban a ser seleccionados. Entonces, en ese mercado tan amplio de solicitudes con esas personas que no fueron seleccionadas es donde empieza el tentadero, pero aparte gente que en un momento dado, pues yo puedo suponer también que nunca estuvo con el Partido Acción Nacional o que no tiene sus valores firmes. Pero además lo están haciendo en forma programada, lo están haciendo con tiros de precisión en diversas partes del Estado, así lo hemos comentado el día de hoy. No decimos no es preocupante, no, sencillamente le damos el valor que corresponde. Nosotros estamos haciendo la valoración correspondiente y para fortuna del Partido Acción Nacional, por cada uno de los que se va, 10 o 12 personas están siendo incluidas en el Partido Acción Nacional, adhiriéndose a este proyecto notable que el doctor Aispuro está encabezando y que creemos que a futuro, el próximo 5 de junio, tendremos la enorme respuesta de que sea el próximo gobernador. Gracias por ver el video.